En ejecución de una orden de registro de allanamiento, la Policía Nacional capturó a Freddy López Niño, alias de Todito, quien era solicitado por autoridades judiciales por el delito de secuestro extorsivo agravado. La operación se realizó en el municipio de Pelaya, Cesar, donde el cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se escondía del seguimiento que le hacían los organismos de seguridad del Estado. De igual forma, dentro del procedimiento, los uniformados realizaron la incautación de un kilo de base de coca, un morral de campaña, material de intendencia y un celular. De Todito, con ocho años en la organización, era el responsable de coordinar la consecución de elementos y de ejecutar acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil en los municipios de Ocaña, Convención y el Carmen Norte de Santander, asimismo de atentar contra la infraestructura vial, energética y petrolera de la región.